y privatizarlos para sus intereses políticos. Están pactando y beneficiando a terroristas, a violadores y a malversadores. Señora Ayuso, le confieso, le reconozco que otras veces sus insultos, su falta de escrúpulos, su mala política, pues me ha dejado mal cuerpo al terminar el pleno, seguro que nos ha pasado a muchos. Pero hoy en cambio estoy feliz y estoy feliz, ¿sabe por qué? Porque este domingo cientos de miles de ciudadanos vamos a salir a la calle a defender con orgullo nuestra sanidad pública. Usted como presidenta debería estar contenta, cualquier demócrata que se precie debería estar feliz y satisfecho de saber que tiene una ciudadanía, toda una sociedad que va a velar por su salud y por la salud de su familia y de sus seres queridos. Y sin embargo, ustedes no, ustedes van a estar enfadados, van a estar contando boicoteadores, 50 boicoteadores, 100 boicoteadores, así seguramente hasta medio millón de boicotadores. Nosotros estaremos celebrando, celebraremos la vida, celebraremos la salud, celebraremos la empatía. Se lo recomiendo. Es más, no solo se lo recomiendo, se lo receto. Una dosis de empatía cada seis horas alternando con una dosis de cuidado de los servicios públicos cada ocho horas. Mire, señora Ayuso, ya no le hablo como líder de la oposición, no le hablo como médica de la sanidad pública desde hace 22 años, le hablo como ciudadana. Usted nunca debió de poner la sanidad en juego, nunca la debió de poner en jaque, no solamente porque es la que vela por un derecho fundamental, no solamente porque es la joya de nuestra corona, sino porque es el corazón que late detrás de nuestra sociedad de bienestar. Y señora Ayuso, es un corazón que late precioso y es una pena que usted no sepa, no quiera y no pueda tomarle el pulso. Y a ese corazón ustedes le han llevado a la insuficiencia cardíaca, le han llevado casi hasta el infarto y hasta el colapso. Y estamos en un momento, en un punto de inflexión, en el cual nuestra sanidad pública ha aguantado carros y carretas, ha aguantado una pandemia, ha aguantado sus privatizaciones, ha aguantado sus recortes, ha aguantado su desprecio, pero no va a aguantar cuatro años más de su negligencia premeditada. Y ahora toca defenderla, porque es un deber cívico y es un deber moral. Y en las próximas elecciones tenemos que elegir, mire, tenemos que elegir entre nuestra sanidad, que pagamos orgullosos con nuestros impuestos, o su ego. Tenemos que elegir entre tener pediatra, tener una buena atención temprana o su soberbia. Tenemos que elegir entre si tenemos una cita con nuestro médico médico en menos de una semana o sus mentiras. Tenemos que elegir entre si queremos tener un buen sistema de salud mental o su desprecio. Tenemos que elegir entre nuestros profesionales, que estén bien cuidados y bien respetados, o sus insultos. Así que sí, nos toca elegir. El 28 de mayo nos toca elegir entre sanidad o Ayuso. Porque el 28 de mayo hay un plebiscito a nuestra salud, a la salud de todos, de todos nuestros familiares y de todos nuestros seres queridos. Porque usted se irá, señor Ayuso, porque la sanidad se quedará cuidándonos durante el resto de nuestra vida. Así que sí, el próximo 28 de mayo va a haber dos papeletas, sanidad o Ayuso. Muchas gracias, señoría. Mire, esta es su sanidad, no la mía. Los centros de salud, los centros de salud... Perdone, presidenta. ¿Me pongo el tiempo? Sí, no, no, vamos a empezar el tiempo a cero, por favor. Necesito hablar. Ustedes lo que están haciendo es secuestrar los servicios públicos y privatizarlos para sus intereses políticos. Políticos, usted quiere reventar el sistema y culpar de mí. Silencio. Una huelga política que... Totima. La huelga política que... En su parte de las vías... Yo, yo deje